Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. El Bochinche llega gracias a los amigos de Zárragos en el segundo nivel de Agoramol. Dígame, Manolillo. Hey, como debe ser, llevo el momento del Bochinche a cargo de la CEO del Bochinche, Ismone Peralta, también el vice-CEO, Juan Esteban. Los aderezos de Caro Brito, la agregada, y obviamente las intervenciones, siempre subidas de tono, de mata lluvia. El Killer René. A esa suerita tuya blanca le falta un poquito como de café. Oh, oh. Ay, te van a entregar un café. Ustedes están coqueteando. Me ha abierto mi boca cualquier problema. Dale, oye, pídele adiós. Ella es su mate. Yo vicio. Ya le mandé... Yo genero adición. En la vida real, sí. ¿Es verdad? Hay dos que han quedado locas aquí. Ey, vámonos, ¿qué es de Nero? ¿Cómo está yo? Arranquen duro, que ustedes se ponen blanditos para después decir. Bueno, yo no sé. Ay, se me quedó la buena. Arranquen duro. Yo no sé, esta me la dijeron ahorita. Dale. Yo voy a arrancar con esa. Suelta. ¿Qué pasó? Amorita, tú sabes que va el reperpero, ¿verdad? Sí. Para Telemicro. Sí. Y ustedes saben que parte del elenco del reperpero es Chanel Leguizamón. ¿Chanel Leguizamón? Chanel no va. ¿Qué? Pero según el chisme que me pasaron de los pasillos de Telemicro... En los pasillos de la parándula. El problema es directamente con René. Anda pa' la borra. René dijo que no va. Bueno. Que no va Leguizamón. Que no va Leguizamón. Y hasta el momento Leguizamón está fuera del reperpero. Bueno. Yo realmente no entiendo qué está pasando en Telemicro. Lo digo porque yo siento que hay muchas cosas como que... No. Fuera de lugar. Como que hay cosas personales. Como que... No, no. Eso está bien fácil. Cuando el reperpero salió del aire. ¿Cuál fue la primera figura de Telemicro? Que salió públicamente... Había salido. A darle piña a Telemicro. Realmente, cuando él salió, le dio piña. Sí, eso es verdad. Ya. Entonces, supuestamente... ¿A Telemicro qué le dio piña? No le dio piña a Telemicro. Sí, o sea, como que habló de que lo habían sacado y todo eso, pero... No, es verdad, se lo desconsideraron. Pero, espérate, eso voy. Él dio su versión de lo que había pasado cuando él lo sacaron. Y lo hizo en su plataforma. Y lo dijo como fue. Fue atropellante. Exactamente. Para llave. ¿Viento? Como que era un delincuente. Como que se va a meter a robar. Veinte años aquí adentro. Pero esa no era la forma. Eso es verdad. Él tuvo razón. Y un gran talentazo. Fue atropellante. Un gran talentazo. Exactamente. Ve, hago una pregunta. Entonces, Manolo pide que empecemos fuerte y tú empiezas hablando de un guiso de salmón. ¿Cómo la vuelta? Guau. Si vamos a empezar fuerte, vamos a empezar por Yaelín, la vaina fuerte. No diga el guiso de salmón. No diga. Chanelle guisamón. Chanelle guisamón. ¿Cómo es? Chanelle guisamón. El guiso de salmón. No, no, no. Y el otro que siempre parece que está recién levantado. Respeta a Chanelle. No, parece que está recién levantado. No, no, no. Supuestamente el pique. Vamos a ver la noticia buena. Va, muy bombo. El pique de René. Pero ven acá. Pero ¿y qué es eso? Señores, vamos a ver. Yo me paro y te lo dejo a ti el bochín. Ay, ay, ay. Y lo haces tú. Ay. Ay, así. Es verdad porque yo lo sigo. Oh, pero ven acá. El sermento de ella. Pero ven acá. Ah. Tal vez tú crees que él se va a poner guapo y tú solo deja él. Oye. Tal vez no. Lo empleado, bueno. Eso es lo que le dicen a los jefes. Yo como subordinado de la CEO, tiene que decir a los jefes, mire. Así no es la vuelta. La vuelta es como yo diga. Míralo ahí. La vuelta es como yo diga. Vamos a ver. Buenos días, Chanelle. ¿Cómo tú estás? Juan, estás de este lado. ¿Estás en vivo en el mañanero? Llamo al guiso. Adelante, hermano. Buen día para todos. Chanelle, nos pasan un bochinche de que supuestamente cómo va el reperpero, porque tú eres el único que no va en el reperpero. Sí, mira, tú sabes que fui el primero que el señor Gómez Díaz señaló, el primero que estuvo en la lista con el reperpero. Llegué hasta grabar una cuanta cosa ahí de promoción, porque ya el reperpero sale casi. Pero hay gente que le molesta como que el otro avance. Y René Brea, que no tengo nada en contra, hizo una reunión con el señor Gómez y le dijo que no me quería, porque yo he hablado mucho de él. Lo único que dije de él fue que no me gustó que sacara el reperpero. Nunca he hablado mal de ese señor porque no lo conozco. Ya a René Brea lo vi una sola vez en el parqueo de Telemico y lo saludé muy amablemente. Y sí dije que no me gustó que sacaran el reperpero porque era como un hijo mío. Yo amaba el reperpero. Y fue lo único malo. Y parece que le llevaron otras informaciones. Y el señor está negado con Chanel Leguizamón, pero el tiempo le dio a perfecto y yo me siento contento porque el dueño de Telemico, que es Gómez Díaz, me mandó a buscar, aunque no pudo, no pudo porque René subió y le dijo que no. O sea, René rechaza que tú participes en el reperpero, pero tú hasta llegaste a grabar algún sketch o promoción para la nueva temporada del reperpero. Sí, grabamos alguna promoción. Porque yo fui allá al canal y todo. Lo que pasa es que ya en las finales ya hubo otra reunión con todo el personal y ahí fue donde René va a donde Gómez Díaz y le dice que no me quiere porque yo hablé mucho de él. O sea, nunca hablé mal de ese señor porque no lo conozco. Al contrario, tú eres testigo. Creo que tú no estabas allá cuando eso. Creo que no estabas. Porque yo era uno de los que decía que había que darle tiempo y me embrujaba con mamola defendiendo mi canal, que va a ser mi canal toda la vida porque fue... Yo soy un tipo de agradecido. Ahí está donde me di a conocer en el telemicro y esa va a ser mi casa. Aunque no trabaje jamás, pero esa va a ser mi casa siempre porque yo soy un tipo de agradecido. De verdad que sí. No, pero Chanel, ¿no sería un poquito contrario tú decir que fue René Brea quien le dijo a Gómez Díaz que no te quería cuando históricamente se ha sabido que a Gómez Díaz nadie le va a salir? Gracias. Cuando Gómez Díaz quiere una gente, por encima del Señor Jesucristo lo pone. Entonces, ¿no sería un poquito contrario decir que fue René que dijo que tú no ibas ahí cuando ya Gómez Díaz había dicho que sí? Mira, hermano, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, ¿sabes qué ha pasado en estos últimos meses? Ahí ha habido muchos problemas con, mira, lo que pasó con el hermano de Fausto, Samuel Mata, Manolay, y lo pusieron por encima de René. O sea, René no lo quería de nuevo de vuelta porque, vamos a hablar claro, ellos sí ofendieron a René Brea. Ellos sí le dijeron de todo, que no está trabajando, que no está haciendo nada. Y por encima de eso, Fausto Mata, como uno dice, le dobló el pulso porque entró a Samuel, lo metió, lo metió. Bueno, pero estás entonces dándole la razón a José Matos. ¿Chanel? ¿Me escuchas, Isaura? Estás dándole la razón a José Matos, que cuando el señor Juan Ramón Gómez Díaz quiere a una persona, la coloca por encima de quien sea, que no solamente va a depender de lo que desea René. Exacto. Que si René le dijo que no te quería allá y él estuvo de acuerdo, es porque él tampoco te quiere allá. Exacto. No, 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 déjenme decirle algo, déjenme decirle algo. Yo, lo primero es que no me indigo, no me indigo trabajo. Y segundo, no tengo la necesidad de inventarme que el primero que estaba en la lista, que el primero que el señor Juan Ramón Gómez Díaz mandó a buscar fue a mí. Lo que pasa es que Gómez Díaz no pude estar enfrentando tampoco a René Brea en todo y diciéndole, recuerden, señores, que no quería el hermano de Boquetiano y tuvieron que ponerlo por Fausto. Porque ahora viene el caso mío, donde René dice que no me quiere tampoco. Entonces ya como que Gómez Díaz dice, no, espérate. Ah, como que hay que darle una cuota a René, tú dices. Bueno, claro, hermano. Y yo lo entiendo. Y además, yo digo públicamente que este parrené de Brea, que no tengo nada en contra de él y que por ahora, de verdad, los ánimos míos no están en trabajar en telemicro, ni se lo digo de todo corazón, porque yo siento como que se me ha maltratado por un tipo que duró 20 años, que entregué 20 años de mi vida en telemicro. Y por un simple comentario, allá hay un grupo de chismoso que tiene René, que no es René, porque René no pierde su tiempo viendo las cosas como son, que es donde yo hablo, Tommy Plepla. A René le cuentan. A René le dicen, déjame ver qué dice Chanel, no, no, mentira. Pero Chanel, Chanel, cuidado si don Juan Ramón Gómez Díaz y René están jugando el policía bueno y malo, porque nadie en su empresa hace lo que diga un subalterno. René es un subalterno. Entonces, en este caso puede ser que él se haya adjudicado la responsabilidad de decirte que es que él no te quiere, pero que realmente quien no te quiere es Juan Ramón Gómez Díaz. Tú inteligentemente, tú inteligentemente, estás cogiendo la piedra para el más chiquito porque tú conoces cómo se maneja el sistema allá. Eso que tú dices de los chismes, eso no lo llevó René a Telemicro. Eso es ancestralmente el manejo de Telemicro. Se maneja de rumores, de chismes y de dimidirete. Sí, yo conozco bien Telemicro, pero pueden estar seguros de lo que le estoy diciendo. Con el señor Gómez Díaz y su familia y la empresa Telemicro, a mí me aman, me quieren. Mi salida de Telemicro no fue votado como un perro ni por malo. Sacando el reperpero y Chanel sale. Y cuando vuelve el reperpero, pueden investigar, lo pueden investigar, pueden llamar al productor Vitor Finales, pregúntenle a Vitor Finales, ¿cuál fue el primer nombre que el señor Gómez Díaz mencionó que quiere en el reperpero? Bueno, bueno. Chanel, gracias por tomarnos la llamada y tu derecho a replicar está listo. Gracias, hermano. Espere esta noche en Politiqueando RD. ¿A quién? Jaime Fernández. ¿Cómo? Jaime David. Jaime David Fernández. Mirabal. ¿Por qué? Polo Nayagua. Él es vicepresidente de la República esta noche, pero duro, respondiendo. No. Lo que nadie le había preguntado. Polo a bailar. Se lo preguntamos. Polo a bailar. No, peor más que bailar. Lo que no le habían preguntado. ¿En serio? Se lo preguntamos. Se lo preguntaste tú. Jaime David Fernández mirabal esta noche en Politiqueando. No va a bailar, pero va a cantar. Y anoche, o ahorita, o recientemente, se armó un titingo. Ya supuestamente, y según un reportero de Miami, ya supuestamente Tecachi y Yailín se la fueron. O sea, tuvieron un pequeño problema en una discoteca. La Santa en la calle 8. Santa se llama la discoteca en la calle 8. Al parecer hubo una pequeña trifulca entre ellos dos dentro de la discoteca. Una discrepancia. Salió Tecachi. No ponemos el video porque no va a dar copyright. Obviamente, sale Tecachi como la junta del diablo. Como decimos, buen dominicano. Quillao. Quillao en su vehículo. Y más atrás, el manager de Tecachi salió con Yailín como calmándole. La montó en su vehículo. Según el supuesto. ¿Y no se fueron juntos? No se fueron juntos. Según el supuesto, no se fueron juntos. Y en este caso, también, según el supuesto de lo que estamos viendo, porque tenemos que decirlo así por el reportero que hizo esto, al parecer entre ellos dos hubo alguna discrepancia dentro de la discoteca. Eso fue a las 6 de la mañana que salió en la discoteca. Ya tú puedes saber. Yo me pregunto. Ruling, Ruling. Yo me pregunto. Yo me pregunto. Yailín está en un postoperatorio. ¿Qué hace en una discoteca? Dios mío. ¿Qué hace en una discoteca hasta las 6 de la mañana? Ah, no. ¿Se enteraron ahora? No, pero señores. No, porque yo... Yailín está en un postoperatorio y ya está hace mucho. Sí, pero... Y está yendo a preco, yendo a vuelo. Yailín, que estaba en un postoperatorio. Sin embargo... De la clínica ya estaba dando cara y cuerpo. Sin embargo, en un postoperatorio, Andrés Toribio, te creo que te amo y te adoro, presenta ante el caso con May, con Fogón, de que tiene una licencia médica, un certificado médico, por los puntos y demás. ¿Usted está escuchando, Manolo? Sin embargo, mira. Es un descaro y un abuso de parte de ellos. Y Andrés Toribio. Y Andrés Toribio también. No, Andrés Toribio. Andrés Toribio es duro, pero es duro, pero sinvergüenza. Es tan duro que se relatan. Dos puntos. Sin embargo, miren cómo son las cosas de la vida. Premios. Y yo pensé en un momento determinado. Pero, señores, y discúlpenme, yo pensé, quizá ella está haciendo eso por asunto del premio, por asunto de su carrera, pero yo no pensé que ella va a tener un teteo. Y cuando yo veo que llegue este reporte, ella en un teteo hasta las seis de la mañana, ¿qué es esto? Sí, porque el certificado médico parece que nada más corre peligro si ella va a la fiscalía. Exacto. Ahí es el peligro. En la biblioteca no hay peligro. En la biblioteca no hay peligro. En la biblioteca no hay peligro. Ahora mismo. ¿Y su vida? ¡Oh Dios, Toribio! ¿En qué tal es ella? Entonces, tú sabes qué pasa. ¿En qué tal es ella? Vamos a aclarar, recuerda que en las redes sociales se vende lo que la gente quiere vender. O sea, Yailin en las redes sociales presenta lo que quiere presentar, porque yo sí tengo entendido, por personas cercanas a Yailin, que ella es muy apegada a la niña. Ah, bueno. Muy apegada a la niña. Ya se me consuela. Ay, Rubio. Rubio, mira, muchacho. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Juanes, yo te amo, pero ¿en qué momento? Señores, señores. ¿Se llama cuando nos va a montar los productos? ¿Se catalana baby? ¿Señores, señores? Porque yo no he visto ningún otro momento. Señores, señores, en las redes sociales uno vende lo que uno quiere. Esa es más la realidad de todo el mundo. ¿Se catalana anda para Miami? ¿Se llama la realidad de todo el mundo? ¿Y para Puerto Rico? Yo no creo. A mí me dicen que Yailin le ha dado más a Fogón que a Cataleya. Bueno, ya tú sabes. Que él le ha dado muy poco. Más cariño le dio. Sí. Al que te informo que está cercano a Yailin, dile que habló disparate. Sí, sí, sí. Négalos, dijiste un toro. Claro. Porque te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo enganchar a mi muchacha conmigo en mi avión privado y me la llevo, normal, con una niñera, pero ahí al lado mío. Señores, pero ¿cuándo viene? A ver, ella anda con su muchacha para arriba y para abajo. No, no viene a ver. No viene a ver. Y se ha dicho, la visa de la niña. Los niños así infantes no es visa, no necesitan pasaporte. Ah, no lo sabía. Qué bien. ¿El qué? Cuando son así pequeñitos. A ver, espera un momentico. Pero necesita el permiso de papá. Él le sale pasaporte americano. Y le sale pasaporte americano. Él le sale pasaporte americano. Pero necesita el permiso del papá para estar saliendo del país. Y no creo que a Noel le esté dando permiso a ella de sacarla del país. ¿Quién tenemos? ¿Qué más? Ay, en el plano internacional, se acabó el amor, se acabó lo que se daba. Se acabó, se acabó, se acabó. Ay, Dios mío. Por eso es que yo no me tatúo en nombre de nadie. La Rosalía. Ay, Dios mío. Han terminado Rosalía y Raúl Alejandro, su relación. Y supuestamente por una manzana de la discordia. Que está muy justificable. La serpiente de la discordia. A mí no me gusta la mujer, pero la tipa está buena. La tipa está buena. Ponme las imágenes. Mira que se va. Si es ella, supuestamente es una modelo colombiana. Está muy justificable. Que es la manzana de la discordia. Ojo, no estoy de acuerdo con la infidelidad. No estoy de acuerdo con nada de eso. No, no, espera. Para que después nos digan, ah, entonces porque está buena hay que pegarle los cuernos a Rosalía. No. Siempre, si hay infidelidad de cualquiera de las dos partes, está mal. Porque el día que usted no quiera o no puede estar con una persona, que no es obligatorio. Jamás. Usted se sienta con esa persona, habla con él o con ella, termina la relación y luego de ahí, pues se da vida con quien usted quiera. En este caso, esta joven supuestamente es la manzana de la discordia. La trópica. Hay que ver, porque tú sabes que también siempre ponen sus cositas de más. Hay personas también que se enganchan en el sonido. A lo mejor fue ella misma que regó eso. Pon que fui yo. Bueno, también. Lamentablemente, por eso en estos tiempos yo no confío en nadie, José. Oye lo que pasa. ¿Qué pasó? Rosalía pensaba que ella lo tenía amarrado a Alejandro. Amarrado a Alejandro. Amarrado. Y no estaba amarrado. Obviamente. Estaba suelto. No estaba amarrado a Alejandro. Errado. Primero, como hombre, no se justifica nunca un cuerno. Usted decidió estar con una persona. Usted está con esa persona. Pero dilo ahora que se te crea. Pero espérate. Dilo que te crea. No, yo nunca he pegado cuerno. Nunca. Yo tengo 28 años de edad. Y nunca he pegado cuerno. He tenido una sola novia y nunca le he pegado cuerno en cuatro años. Es verdad. Él me lo ha dicho fuera de cámaras. Te voy a decir una vaina. Usted elige estar con una persona. Usted hizo un compromiso con esa persona y con usted mismo a respetarla. Entonces, automáticamente, usted respeta ese compromiso. Usted lo está haciendo ya. Se está irrespetando usted mismo. Si usted entiende que usted no puede estar con nadie. Y yo lo entiendo porque esta vida de artista es muy rapa. Es muy difícil. Es una realidad. ¿Qué? Toda la mujer en la calle. Está como Vítel y que no contaba la fama. Toda la mujer en la calle. Dice, quiero probar los Durex nuevos que tú estás anunciando contigo. Yo lo entiendo. Yo no te voy a criticar a Alejandro. A criticar. Venga, ahora. Te entiendo. Para terminar, Rao. Yo siempre tengo una pregunta. ¿Cuál tú? Tú usas los S, los M o los X. Pero pregúntale fuera del aire. También experta. Digo lo que dice, Juan. Yo uso uno que son los Air. Air. Los Air. Ah, sí. Los Air por Juan. ¿Qué son? No sé si es lo Air. ¿Qué tienen la Air? Ey, pero... Sí, que tienen como actos. Ah, perdón. Espérate. ¿A dónde vas? Dime, sigue con tu discurso bonito. Ok, ya. Para terminar. Que tú no te lo estás creyendo, pero termino. Rosalía, si tú el día de mañana quieres estar con una mujer, que por ahí yo te veo. Lo entendemos y lo comprendemos. Gracias a Dios que lo dijo él. Los hombres están del carajo, están del kilo. Ah, porque la mujer es tan buena también. Y la nueva mujer de Rao, si se lo hizo a otra, así mismo te lo voy a hacer. Ah, no, pero espérate, espérate, espérate. Y no justificando a Rao. Yo entré al Instagram de Rosalía ahora mismo, y yo veo que ella hace dos días, puso el post diciendo que se había terminado Motomami. Motomami era su algo, ¿un cierto? Sí, sí. Yo me imagino que ella hablaba de que se había terminado la gira. La gira, la gira. Ah, pero esta mujer de gira cada rato, y este hombre solo. Pero ellos también. Ellos se juntaban. Pero no en todos los conciertos. No, pero no en todos. No, mira, no justifique, no justifique, no justifique ese cuerno. Y les voy a decir una cosa. Es colombiana y todo, y está muy bonita. Está rica. Una mamacita con el paso, el rostro de todo. Ahora bien, si yo fuese hombre, ustedes me van a contradecir si yo estoy mal, yo me fijara mucho también, señores, un Kia, un Lamborghini, un Rolex, un Casio. Es verdad, o sea, yo tengo a Rosalía. Una mujer que es de las principales femeninas urbanas a nivel mundial. Bonita también, espectacular, trabajadora, independiente. O sea, demasiadas virtudes como mujer. Y ustedes los hombres siempre se escarchan con una que está por debajo de la mujer suena. No, 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 no. Por debajo de la mujer suena. No es así. No, porque es que él no tenía planes de votar. Pero mira, le salió el tiro por la culata. Él se iba a quedar con su Mercedes. Un Kia para los filetes. Le salió el tiro por la culata. Un Kia para cuando el Mercedes estuviera ocupado. Porque así es que son. Dios de la gloria, caramba. Deberían de todo disparar a infierno. Mira, voy a hacer una observación. Tan cuerneros que son. Le voy a hacer una observación a... Pero yo te veo. No, también, a Raúl Alejandro. Ah, fue sin querer. Fue que pensó mal ella. Fue que pensó mal. La traición al cien, claro. Hay gente que necesita que uno le diga, mira, piensa bien. Sí. Pensa bien y acertarás. Te voy a decir la verdad. El ejemplo o el aprendizaje de esta noticia es, señores, no idealicen a nadie. Sí, sí, sí. Yo me doy cuenta que hay un saco de gente que tenía esa relación en un pedestal. Ya tú sabes. Mi amor, son dos seres humanos. Bueno, es que nos hayan escuchado un poco de escándalo entre ellos. Lo que hay que analizar en este caso es, la farándula, mejor dicho, el entretenimiento, ha tenido grandes rupturas este año. Ay, sí. O sea, es Johan Joseph y Ricky Martin. Ya. Ariana Grande y su esposo. Shakira y Piqué. Shakira y Piqué. Pero Ariana se casó. Pero, por ejemplo, los dos primeros que tú dijisteis. Yo, Sofía Vergara y Manganielo. Ay, sí. O sea, estamos hablando de que en el show business han habido muchas separaciones importantes de parejas que eran aparentemente muy estables. Hay tres de esas que no le importaron a nadie, Johan Esteban. ¿Cuál? La de Ricky Martin, la de Sofía Vergara. ¿Y cuál es la de…? Tú eres un inculto. Bueno, en el oficinio. No, no, no. En la comunidad, que esa era una pareja que le importaba. Lo que pasa es que tu mundo es solamente Santo Domingo Este en la República Dominicana. Shakira y Piqué. Shakira y Piqué, sí. Pero no, mi amor. Shakira y Piqué porque se hizo sonoro el bochinche. Pero realmente, por ejemplo, Sofía Vergara y yo de Manganielo. Sí, claro. Eso era una pareja esperada. Eso me dolió. En las altombras. A mí no me dolió Rosalinda porque Rosalinda yo sabía que eso iba para… Sí, porque aquellos esos son dolios. Eso es vaina de industria. Ay. Pero el de Sofía me dolió. Ay. El de la Totti. Yo dolió. Sofía de Manganielo. Tú me disculpas. Yo siempre pensé que era Alejandro que tenía a Rosalía para peinarla. ¿Para qué? ¿Para peinarla? Para peinarla. O sea, tú estás diciendo que Raúl Alejandro… No, no, no estoy diciendo nada de eso. Pero Raúl Alejandro a mí me da así como que le gusta la… A mí ni siquiera me gusta Raúl para Rosalía. Yo me encuentro a Rosalía muy mujer para él. Hermano, ¿pero usted vio a la otra mujer? Oye, mi amor. Pero es que yo no vio por lo físico. No, no, no. Eso es lo que yo digo. Porque no me venen. Ustedes los hombres a veces son brutos. Tienen que ver más allá. Yo te voy a decir algo. Una mujer al lado que los represente. No, no, espérate. Yo estoy en contra de pegar cuernos. Ahora, si esa mujer se presentó es una oportunidad. Mira, tú no vas a dar oportunidades porque son calvas. Tú agarras tranquilamente y la llamas. Rosa, no te voy a mentir. Te voy a mandar una foto para que tú veas que es lo que hay. Tú me dices si sí o sí o no, si vale la pena. Porque mira, esto está fuerte. Pa, le mando la foto a la tipa, de la colombiana. Automáticamente Rosalía ve a esa mujer. Va a decir, espérame. Le vamos entre los dos. ¡Ey, no! ¡Ey, ey! Otra separación que ha generado también Mochinche. William Levy y la Gutiérrez. O sea, su esposa. Elizabeth. Él ya formalmente dijo que está su no. Pero ellos han terminado varias veces y vuelven y terminan y vuelven. Pero reitero, reitero. Para mí hay dos artistas urbanos. Pero muchachos, si van a separarse, pague el relación del público. Que yo no lo veo casado con hijos. ¿Quién es? Maluma y Raúl. ¿Ah? ¿Que tú lo ves casado? Que no lo veo casado con hijos. Ah, ok. A menos que en la bachata Prince Royce, que han forzado el mingo con Prince Royce, montándole pareja y montándole pareja. Sí, sí, sí. La historia de Ricky Martin. Es más, mira, aunque me acaben. Dale. La historia de Ricky Martin se está repitiendo una y otra vez en la industria musical. Ricky Martin, la disquera, le creó. Mira, lo empató incluso hasta con Alejandra Guzmán como novia. Y demás. Para el final de cuentas terminar Ricky Martin saliendo del clóset. Sí. Se está repitiendo la historia una y otra vez en la misma industria. Ey, pero con Maluma no. Repita a Maluma. Maluma es el team de los rolones. Maluma es de los rolones. ¿Qué más? Señores, y esta fotografía que voy a compartir con ustedes es que ha creado revuelo el caso de que Chelsea en sus redes sociales ha hecho como una especie de sátiras con una fotografía. Como de forma rebelde. Y es respondiéndole a críticas que le han hecho en su momento a algunas personas que hablan de la farándula. Aquí yo hice un colapso en la foto. La primera fotografía, vete del país y cámbiate el nombre. Se pone carita de cerdita y pone esto. Esta frase la dijo Vitaly Sánchez. Yo no, porque me da risa eso. Esta frase la dijo Vitaly Sánchez. Y recordemos que Vitaly, quien le apodó cerdita, fue su jefe en su momento. Entonces, del otro lado tenemos... Ay, no, señores, no. Del otro lado tenemos a Eres Gris con la peluca amarilla y haciendo una mueca de la verni. Qué malos. Esto que a mí, a Juan Esteban de las Rosas Rodríguez, me da que Chelsea viene con un tema tiradera rompiendo a todo aquel que le ha señalado y le ha tirado basura a ella. Si no era así, le acababa de dar una buena idea. A mí me suena a eso. Que lo haga, que aproveche. A mí me suena a eso. Ay, mira, qué buena idea. Qué buena idea. A mí me suena a eso. Y si lo vas a hacer así, more, y si lo vas a hacer así, mira, sin piedad. Dale, sí. Que a ti te han dado sin piedad. Sí, sí, sí. Da sin piedad para atrás. Oye, este. Total. A ti te han dado también y tú da con piedad para atrás. No la mandas a hacerlo mal. Tú me disculpas. Lo que pasa es que cada quien da lo que tiene en su corazón. Yo siempre he dicho algo. Ah, pero ella no tiene mal de su corazón. Yo siempre he dicho algo. Pero ya ella está amenazando. Con esas sátiras ella está amenazando. Yo siempre he dicho, en mi corazón yo no voy a hablar de lancor contra nadie. Ahora sí insisto y lo voy a decir. Hay personas que se han dado la tarea de rellenarme de disparate, decirme pila de mala palabra y pila de cosas. Yo sí es verdad. Y no es victimizándome. Yo vengo de allá abajo. Yo vengo de una esquina que se llamaba La Colombia, frente al Callejón Puerto Rico, en el barrio de Invidoros al Carrizo. Duro. Yo vengo de allá abajo. Yo sé lo que el tira es. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? No, no. Yo, ahora yo represento a los jóvenes de barrio que quieren avanzar y echar para adelante. Yo no represento a la escoria. Y no es verdad que yo viendo a una persona que está saliendo del barrio, lo voy a seguir aupando y diciéndole que las cosas están bien como le está haciendo. No. Hay que mejorar siempre. Por eso es que soy como soy. Amén. Mira, y le mandó su puño ahí al que habla a través del muñeco. ¿De qué muñeco? ¿A quién? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oh! 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 No, porque también otra cosa. No me hagan furfura temprano. Hay gente que por Twitter es muy guapa. ¡Ay, ay, ay! Hay gente por Twitter es muy guapa. Yo lo voy a decir algo a ustedes. Yo lo voy a decir algo a ustedes. Yo lo voy a decir algo a ustedes. Yo puedo ser, mire, usted no puede venir con un abanico puesto, con lo que usted sea, con toda la pluma tirándole en personaje. Pero Juan Esteban de la Rosa Rodríguez es un maldito hombre que practiqué Aikido. ¡Ay! No, pero déjala no perdida que tú estás... Bueno. El que tuvo que chuparse solo el viernes, amenaza y de todo, fui yo. A mí el que me marche me va a encontrar de frente. ¡Ay! Yo soy respetuoso, yo soy un tipo que con educación hablo con la gente. Ahora, si una persona sin educación me huele encima, no creo que yo me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Ay, Dios mío! Y no piensen, como ustedes viven diciendo que el pájaro... No, 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 no. No, pero Juan, tampoco así, no cero violencia. No, 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 cero violencia no, pero quien pasó, la que pasó fui yo. No, te entiendo muy bien. El mochinche llegó a ustedes gracias a los amigos de Zárragos en el segundo nivel de Agoramol. Ahí tenemos el regalo perfecto para papá. Leondi, cuídate que Juan Eteban te va a salir. ¡Ay! No, no he dicho eso. No he dicho eso. Pónchame aquí. Pónchame... No, no he dicho eso. Sí, pónchame. Dale, dale, están abiertos los micrófonos. Ahí está, está bien. No, mira, yo no he dicho eso, ni he amenazado a nadie. Ahora, 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 el que a mí me marcha de frente... Yo nada más tengo una prótesis en la boca y no tengo... No tengo miedo a perderla. ¡Atención, Leondi! ¡Pero tú estás caliente hoy!